Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Margarita Mercado Soto de la ciudad de San Carlos, región de Ñubles, Chile. Soy integrante de la Sociedad Literaria y Cultural Entre Ríos y del grupo folclórico Brote de Esperanza. También pertenezco a Casa de Jam, dirigido por la directora señora Ada Noemisa Gaglia, con sede en Dublín, Irlanda. Un saludo cariñoso para ella y para todas las personas que hacen posible la realización de esta feria. En esta oportunidad me corresponde a hablar de uno de los personajes más importantes de la historia de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. En el devenir del tiempo y la afluencia de los versos, hablo de la historia de tu vida, Domingo Faustino Sarmiento. De niño te destacas tu inteligencia precoz, en latín te apasiona y aflora tu vocación. Nobel maestro primario, habilitaste una escuela rural para que niños y jóvenes pudieran estudiar. Como teniente de ejército, tras la derrota de Chacón, en 1831 buscaste refugio en Chile, realizando diversos oficios. Fuiste minero en el norte de Chile, dependiente de una tienda en Valparaíso, y en Santa Rosa de los Andes creaste una escuela para niños. Más la vida te pone a prueba. Un ataque cerebral te obliga a volver a tu natal San Juan, para que tu madre y tu hermana te puedan cuidar. Ya restablecido te desempeñas como docente y periodista, hasta que tus críticas al dictador Rosas te llevan en 1840 nuevamente al exilio en Chile. Allí brilló tu pluma y tu voz, en círculos intelectuales, lingüísticos y literarios. El presidente Manuel Bulnes se encomendó la creación y dirección de la primera escuela.